Bueno, González Salmerón, sigue. Bueno, mi comandante jefe, voy a hablarle un poco de la plataforma tecnológica que se encuentra aquí en el puesto de comando presidencial. En este momento tenemos sistemas de videoconferencia con las principales unidades militares del país. Además tenemos comunicación por radio Tetra, comunicación por correo electrónico, comunicación por CanTV. Es muy importante resaltar el aporte de CanTV, quien hasta este momento ha colocado ya 409 teléfonos fíos inalámbricos en diferentes albergues en todo el país. Eso es solo posible en un gobierno socialista. Si no tuviéramos que estarle pidiendo favores y no, dirían que no, que no se puede, ya estarían, viene Navidad. Es una empresa socialista. Gracias a la CanTV. Además de ello, bueno, están todos los jefes de... Un aplauso para la CanTV, a todos sus trabajadores, sus presidentes, todos sus gerentes. ¿Qué más? A todos los jefes de albergues le fueron liberados los teléfonos de sus respectivos, bueno, móviles más que todo. Estamos esperando el apoyo de Movistar y de Intel para que se han liberado todos los teléfonos celulares de los jefes de los albergues. Contamos con una plataforma, un sistema digital cartográfico. ¿Verdad? Además, se están enviando fotos, imágenes, videos... Fíjate una cosa, Gonzalo Salmerón, Mata, Manuel. Lo que tú dijiste ahora, estamos esperando que cooperen las empresas privadas de telecomunicaciones. Diríjanse por escrito a ellas. Si no respondieran, o respondieran negativamente, o se hicieran los museo de Valera, como dicen, Ustedes lo que tienen que decirme, mire, presidente, nos comunicamos con esta gente, dicen que no pueden. Ok. Entonces viene la ley habilitante, para obligarlos. No, que no cumplieron, los expropiamos. Yo no tengo problema, yo quiero hablarles muy claramente a los señores del sector privado nacional. No, tienen su derecho, sus garantías, pero tienen que entender que están viviendo y beneficiándose de un país, de un régimen político democrático, de una constitución y unas leyes. Esta era mi constitución, búscame la morales. ¿Ve? La dejé allá en el salón del Consejo del Ministro. Y si no, ellos no quieren colaborar, bueno, hay que aplicarle, entonces, la contundencia de la constitución. Nosotros no podemos andar rogando y pidiendo favor. No, ya están obligados a contribuir en un caso de emergencia y de crisis nacional. Es una obligación. Lo mismo pasa con las empresas de alimentos, las empresas de transporte. Ustedes tienen que aquí elaborar en el puesto de comando, en el puesto de comando presidencial y la comisión, elaborar ese mapa. Porque no solo el gobierno, el que tiene la responsabilidad es de todo el sector, de todo el ámbito nacional. Los que tienen líneas de transporte aéreo, líneas de transporte terrestre, hoteles. Hoteles, hoteles, el tema de los hoteles no es para tres días. Le dije al general Mota allá, por lo menos en el, ¿cómo se llama? Ahí en Barlovento. Le dije, si nuestra gente tuviera que estar ahí, el pueblo, un año, dos años en esos hoteles, ahí se quedarán. Hasta que tengamos las viviendas, las soluciones de vivienda. Y que no vuelvan, ¿eh? ¿A qué? A la penuria, a la orilla del río, ahí, a la quebrada, a la barranca, a poner en riesgo su vida. Bueno, mira...